A los 15 días de morir mi padre, entonces se colocó mi madre en la mina. Porque allí en el pueblo no había nada más que él, el pueblo es cuenca minera. Entonces las mujeres y todos trabajaban en la mina. ¿No sabíamos mujeres como ella trabajando en la mina? Uy, muchas mujeres, sí, claro, muchas, muchas mujeres. En el podcast de ABC hemos hablado con Angelita, una de las hijas de Lucía, quien como muchas mujeres en Puerto Llano, tuvo que ponerse a trabajar en la mina cuando murió su marido. Una mujer pionera en eso de llevar el dinero a casa y criar a sus cinco hijas. 1944, un tiempo en el que las mujeres tenían su sitio de puertas para adentro. El cuidado y la crianza eran sus tareas principales, junto con las labores del hogar, mientras su marido y padre de familia salía a conseguir el dinero. Lucía y Eusebio vivían en Puerto Llano. Provincia de Ciudad Real, con sus cinco hijas, Martina, Ramona, Angelita, Eusebia y Matilde. En mi casa de joven no teníamos más que una habitación y una cocina. En la habitación ahí dormíamos todos juntos, mis padres y nosotras. Luego ya, cuando murió mi padre, ya mejoró un poquillo la situación y ya se hizo otro cuerpo de casa. Ya teníamos dos habitaciones, un comedorcito alante y la cocina atrás. No había servicios, era correr y patio. Angelita es la tercera de sus hermanas y tiene ahora 89 años. Es ella quien nos cuenta cómo era la situación en su casa con sus cuatro hermanas y sus padres. Mi familia éramos todos pobres. Éramos todos pobres. Yo con 12 años me tuve que poner a servir, porque no había pensiones ni había nada. Mi madre no le quedó pensión de ninguna clase. Mi madre se quedó viuda con 35 años y le quedaron cinco hijos. Entonces yo a los 12 años me puse a servir. Y estoy hasta trabajando, sirviendo hasta que me casé. Yo soy analfabeta perdida, no íbamos al colegio. Yo no sé nada más qué firmar y malamente. Eusebio, el padre de Angelita y marido de Lucía, falleció cuando ella tenía nueve años. Mi padre era minero, murió con 35 años. Y mi madre, a los 15 días de morir mi padre, la colocaron en la mina. Mi padre era picador y mi madre trabajaba en las cribas escogiendo carbón. Estuvo trabajando 30 y tantos años en la mina. Su madre tuvo que abandonar su posición en los cuidados y la crianza, las tareas atribuidas a la mujer, para ponerse a trabajar en un lugar propiamente de hombres. Muy duro, muy duro. Era muy duro. A escoger carbón como un hombre. La mina era un espacio masculino, destinado a los maridos, los hombres de la casa, quienes se encargaban de llevar el dinero. Un lugar en el que Lucía se hizo un hueco como pudo en apenas 15 días desde el fallecimiento de su marido. Y con el dolor de dejar a sus cinco hijas en casa. Pues mi padre murió de una congestión cerebral que no duró nada. Mi padre le dio la congestión el día 13 de enero. Ya estuvo el 14. El 15 a las 12 de la noche falleció. Y ya nos quedamos sin nada. Ya la mieja que le quedara a mi madre de dinero cuando murió mi padre y eso, pues estuvimos tirando hasta que mi madre se volvía a colocar. Cuando se colocó mi madre, yo era la encargada de mi hermana la mayor hacia la comida y yo se la llevaba a la mina para que comiera. La misma comida que nosotros teníamos, pues la teníamos que llevar a mi madre a la mina. La unión de Angelita y del resto de sus hermanas fue clave para salir adelante, junto con el esfuerzo y valentía de su madre. Mi hermana tenía 14 años, la mayor, y quedamos al cargo de ella. Ella nos cuidaba, ella hacía la comida, ella nos cuidaba. Ella tenía 14 años y la más pequeña, 13 meses. Los sábados mi madre iba a la compra y compraba para la semana, para dejarnos para que nosotros pudiéramos comer. Y entre nosotras nos apañábamos. Un bebé de 13 meses que Lucía tuvo que dejar en casa porque no quedaba otra opción. Ella debía asumir la posición que hasta ahora había tenido su marido e irse a trabajar recogiendo carbón como los hombres, que decía Angelita. Pero al asumir la postura entendida entonces como masculina, inevitablemente la que hasta ahora ocupaba los cuidados y la crianza, se veían desatendidos y alguien debía ocuparse de ello en su ausencia. Lo único que a mi madre le falló fue mi abuela, la madre de mi padre. Que claro, mi madre como se tenía que ir a trabajar a la mina, tenía una niña de 13 meses. Y entonces habló con mi abuela para ver si se podía quedar con ella y le dijo que no. Le dijo que no porque ella tenía otra hija que vivía con ella, que era viuda también y tenía una hija y estaba cuidando de la hija. Entonces a mi madre no le echaron una mano. Un trabajo duro y sucio. Cinco hijas en casa que a pesar de saber cuidarse entre ellas y cubrir algunos de los cuidados, también necesitan y esperan la llegada de su madre al acabar su intensa y cansada jornada laboral. Agotada y ponerse a limpiarnos, a lavar y a fregar. Lo que nosotros no hacíamos, pues lo tenía que hacer ella. Hacer cena, pues lo hacía. Porque entonces sacaban fuerzas de donde no había. Lucía asumió ambos roles. Mujer minera y madre de cinco niñas. No le quedaba otra. En casa debía entrar el dinero suficiente para poder vivir bien. Y llegaba a casa con un cestillo de leña, de astillas. Nos metíamos luego en el corral a hacer las astillas y yo las vendía en la plaza. De ahí sacábamos tres pesetas. Entonces sabía extraperlo. Se venía el viernes, el sábado, que no trabajaba. Se venía a Madrid con una carga de aceite. Y ya cuando teníamos aquí una tía y cuando mi madre venía, ya le tenía a mi tía la carga vendida. Aquí no había nada y entonces mi madre traía aquí el aceite que cogía la carga allí en el pueblo y lo traía aquí a venderlo. Y luego de aquí mi madre se llevaba a otras cosas. Iba también a Ciudad Real. También depende de la carga que tuviera. Porque también vendía las judías, vendía los garbanzos. Toda esta especie de triquiñuelas, sacar de donde no hay para conseguir un pequeño sobresueldo, eran necesarias. Porque el sueldo que cobraba por desempeñar su trabajo no era suficiente. Mi padre cobraba más que mi madre. Mi madre cobraba, bueno, últimamente, últimamente ya cobraba 30 euros a la semana, 150 pesetas a la semana. Los picadores ganaban mucho dinero, pero la mujer no, la mujer ganaba muy poco, una miseria, una miseria. 30 euros a la semana, 120 euros al mes. ¿Y por qué tuvo suerte? Porque un hermano de mi madre tenía un ingeniero que era muy conocido de él y la colocó. Que si no, pues no sabíamos dónde hubiese estado trabajando. Entonces, por mediación de un amigo de mi tío, que lo cual la colocó en la mina, porque él era ingeniero de allí, de Peñarroya, y la colocó. Lucía no fue la única mujer que tuvo que incorporarse a trabajar en un mundo de hombres. Fueron muchas las mujeres que, después de que fallecieran sus maridos, pasaron a desempeñar este tipo de labores. En las minas había muchas mujeres en todas las minas, porque allí, en Puerto Llano, mi madre trabajaba en el norte, mi padre trabajaba en el burro, pero todo eso era Peñarroya, pero cada tenía, había puestos. Lo mismo que aquí está el Carrefour, está el Mercadona, y todo eso, pues lo mismo. Es la misma empresa, pero con muchos pozos, muchas minas. Conseguir trabajar en la mina para las mujeres viudas era, efectivamente, un golpe de suerte. Si no, pues la gente, pues iba a las casas a hacer limpieza. ¿Sabes lo que se cobraba al mes sirviendo en una casa? Haciendo limpieza desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, 10 pesetas al mes. O sea, las he cobrado yo. Y en cambio en la mina, pues era, si en la semana era 150 pesetas que cobraba mi madre ya, pues al mes serían 600. Lucía era una guerrera, una mujer, como dice Angelita, con las cosas muy claritas. Nosotros nos vestíamos, éramos novias, y nos dejaba de que nos vistiéramos. Cuando estábamos vestidas, decía, ¿dónde vais? Pues mira que va a venir fulano, va a venir mengano, y nos vamos a ir un rato. Lo mismo que te has vestido, pasa y desnúdate. La adolescencia se vive igual en todos los tiempos y épocas. No debía ser fácil trabajar en la mina, pero tampoco debía serlo lidiar tú sola con 5 mujeres en casa con ganas de salir y experimentar. Ya te digo que mi madre ha sido, ha sido ordeno y mando. Mi madre hacía padre y hacía madre. Y mi madre nos tenía así. Angelita levanta y estira con fuerza el dedo índice, queriendo hacernos entender que Lucía, la minera de Puerto Llano, su madre, era una mujer de armas tomar. Un saludo alright. La reforma de la ley del solo sí es sí deja ver la fractura existente en el Gobierno. El debate parlamentario que ha tenido lugar este martes para votar la reforma de la ley de la ministra Montero muestra la división en el Gobierno de coalición. El bloque de Podemos ha votado no a la reforma presentada por los socialistas, que se han visto apoyados por la oposición. El portavoz parlamentario del Partido Socialista, Pachi López, ha calificado de irresponsable la actitud de sus socios de gobierno. Una intervención que no reconoce que la parte penal de la ley ha creado problemas es una intervención que está fuera de la realidad, porque ha creado problemas cuando se rebajan las condenas a los agresores sexuales. Una intervención que no pone encima de la mesa ninguna respuesta, ninguna solución a ese problema, cuando menos es irresponsable. Los principales empresarios españoles saltan en defensa del presidente de Ferrovial tras las críticas del Gobierno. El Instituto de Empresa Familiar, un lobby al que pertenecen los grandes empresarios de nuestro país, ha emitido un comunicado en el que instan al Gobierno de Sánchez a retirar sus críticas a empresas y empresarios. Lo hace después de los ataques del Gobierno a Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, por anunciar la marcha de la empresa a Países Bajos. En el comunicado, titulado La España en que nos queremos quedar, piden que haya un clima de respeto y diálogo entre Gobierno y empresarios. Gracias. 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 Gracias.